En este vídeo te voy a mostrar cómo instalar Vue3 en Laravel 8 desde cero. Lo primero que vamos a hacer es instalar una aplicación de Laravel. Seguido de esto entramos al folder que se acaba de crear y vamos a instalar las dependencias de Vue. Los paquetes que vamos a instalar son tres. Voy a ponerlos en la descripción y serán estos. Install Vue at Next. Necesitamos el loader. Listo. Seguido de esto vamos a instalar otro paquete para, únicamente para el desarrollo. Que es el compilador de los Single File Component. Listo. Vamos a abrir esto en nuestro editor. Y nos vamos al archivo webpackmix. Vamos a agregar Vue y cerramos el archivo. Ahora nos vamos al archivo app.js que se encuentra en resources.js.app.js. Y vamos a importar create app de Vue. Y vamos a crear la app de esta manera. Y la vamos a montar en un elemento app con el id app. Ahora requerimos este elemento. Así es que nos vamos a resources.vue.welcome.blade. Voy a seleccionar todo, borrarlo. Y voy a utilizar un snippet para crear un HTML nuevo. Te voy a poner de título Laravel más Vue 3. Y aquí voy a crear el div con el id app que va a contener nuestra aplicación. Asimismo aquí vamos a importar el javascript de esta manera. Mix.js.app.js. Y vamos a poner un pequeño mensaje. Laravel más Vue 3. Vale. Ahora. Vamos a compilar nuestros assets con npm run dev. Y vamos a dejar corriendo con el npm run watch. Nos regresamos al editor. Y vamos a crear un componente de ejemplo. Solamente para probar nuestra instalación. Aquí en JS vamos a crear un folder. Components. Y dentro de components vamos a crear un componente. Le llamaremos example.vue. Voy a utilizar un snippet para crear el componente. Y aquí voy a poner un pequeño mensaje que diga hola Vue 3. Posteriormente nos vamos a ir al archivo app.js. Recuerda que se encuentra en resources.js.app.js. Y vamos a indicarle a Vue. Que nuestro componente existe. Example. Example. Require. Components. Example. Y default. Perfecto. Ya tenemos el componente. Ya lo agregamos. Nos falta agregarlo aquí. Example. Example. Y ya se compilaron los assets. Por lo tanto, nos vamos a Firefox. Entramos a myapp.test. Y aquí está. Voy a hacer una última prueba. Nos vamos al editor. Voy a crear un nuevo componente. Voy a poner otro ejemplo. Aquí le voy a poner otro mensaje. Va a ser un H3. Otro ejemplo. Y le voy a indicar a Vue. Que existe. Voy a duplicar esta línea. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Entonces. Vamos a agregarlo aquí. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Entonces. Ya se debieron de haber compilado nuestros assets. Recuerda que los están compilando automáticamente con el Watch. Nos vamos al Firefox. Le damos refresh. Y aquí está. Eso ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si es así. No olvides darle like. Y suscribirte a este canal. Gracias. Y hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Gracias!